Usted aspira a la Secretaría General del Partido Aprista, que se va a determinar en un Congreso en el mes de marzo, tengo entendido. Así es, luego de varias postergaciones, este Congreso que debió realizarse realmente en el año 2006, a más tardar el año 2007. Lamentablemente, y esto es uno de los factores... Cuatro años después se va a realizar. Bueno, pues, así es. En los que ha estado Mauricio Muller, de Secretario General. Así es, él ya tiene un mandato cumplido, vencido, y además hay un tema de fondo, que hay un 70, 80% del Comité Ejecutivo que fue elegido en el 2004, que ya no está, porque han sido designados a dedo por Mauricio Muller, obviamente, con la luz verde del presidente estatutario, que es otro miembro del partido, obviamente, Alan García Pérez, que es el presidente de la República. Entonces, efectivamente, este Congreso, que además es materia en este momento de algunas preocupaciones y de algunas situaciones difíciles que se están generando, porque ya hemos tomado conocimiento, igual que la militancia y nuestros dirigentes regionales, provinciales, distritales, que están variando las reglas de juego. Entonces, esto forma parte, a su vez, de la crisis que yo sostengo en este documento, señorita Mabel, manifiesto a los apristas, que viene circulando en toda la República y se entrega a la dirigencia, a nuestros dirigentes provinciales, regionales, distritales y a la militancia, que explica una de las más graves crisis institucionales de este partido decano, el partido de Haya de la Torre, y que no tendría por qué ser. Bueno, es evidente que el partido aprista, como varios otros partidos también, adolece de esa especie de centralismo, de un liderazgo mesiánico, que no permite manifestaciones democráticas, incluso dentro de su propio partido. Pero también, no sé si está en este manifiesto, en el partido aprista, se oyen voces hace algún tiempo ya respecto a los principios ideológicos sobre los que se fundó el partido y a la tendencia neoliberal que en la práctica practica este gobierno. ¿Esa es parte de su discrepancia? Pero, por supuesto, en las 14 primeras páginas me ocupo de la crisis interna, de no respeto a los estatutos, de una democracia de muy baja intensidad. Un ejemplo de quienes sufren estas consecuencias son, por ejemplo, nuestro estamento juvenil, la juventud aprista peruana, que desde el siglo pasado no tienen un congreso. Entonces, no hay un proceso realmente de oxigenación democrática, de juego limpio. Y yo considero, y lo digo en la primera parte en este documento del manifiesto de los apristas, que nuestra juventud es la garantía, no solo del futuro, sino del presente y ya. Porque ellos deben tener un ambiente, como lo entendió además Víctor Ulaia de la Torre y los forjadores del aprismo, donde puedan pensar, puedan elaborar, entender, estudiar metodológicamente los problemas de este país tan complejo nuestro. Sin embargo, ese ambiente de socio, de tranquilidad, de cobija democrática, esto no existe realmente ni de cerca ni de lejos en el partido. Ese es solo un ejemplo. Pero en la segunda parte, y a la respuesta a su pregunta, señorita Cáceres, efectivamente, no solamente hay cuestiones ideológicas, hay una cuestión importante, doctrinaria. Yo no soy realmente apegado al dogmatismo. Vaya de la Torre nos enseñó a nosotros a ser dialécticos, a ser críticos, autocríticos con nosotros mismos. Pero también nos enseñó una ética y nos enseñó una manera de honrar nuestra palabra, una manera de jugarnos limpios. Y por algo nos declaramos el partido de la fraternidad. Entonces, esto tiene que ver con la manera de conducir el partido, pero también de la manera en que se está conduciendo el país. Efectivamente, usted lo ha dicho. No es solamente una ideología neoliberal. Es un modelo de extremo neoliberalismo que se está aplicando sin anestesia a la mala en el Perú por parte de ministros de Economía que no son apristas. Podrían ser no apristas, pero con alguna sensatez cumplir y honrar la palabra empeñada en la campaña del año 2006. Entonces, en muchos aspectos, este es un Estado con un gobierno de derecha o de extrema derecha, lo cual, sostengo y digo acá, nos va alejando cada vez más y más y más de los sectores populares, de los sectores medios, de los sectores pequeños y medianos empresarios, de los grupos étnicos de la selva, de nuestras poblaciones quechos de aymaras. Y nosotros siendo, reclamándonos ser históricamente, doctrinariamente, el partido del pueblo, de los pueblos del Perú, del Frente de Trabajadores, el partido de la Fraternidad, pues se vienen aplicando estas medidas como, por ejemplo, el salario mínimo vital, que está en 550 soles congelados desde hace años por un prurito ideológico dogmático y sectario neoliberal a extremo y a ultranza, que mantiene congelados, y esto, como conocemos, es un factor que incide en mantenimiento de los indicadores de los índices de pobreza en el país y de pobreza extrema, que además incide en la estructura de la desigualdad social, económica en nuestro país. Entonces, esto, en un régimen y en un gobierno que es, cuyo jefe de Estado es un miembro del partido, es un tema que yo lo trato con respeto, como debe ser, hasta incluso con fraternidad, pero con firmeza y con claridad. Entonces, esto es solamente uno de los ejemplos de lo que trato en este momento. En el caso de conseguir llegar a la Secretaría General, de conseguir el respaldo de los delegados apristas que irán a este Congreso, ¿cómo revertiría o cómo plantea su labor, habida cuenta de la personalidad imponente, de Alan García y, bueno, lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos que usted mismo acaba de describir? ¿Realmente cree que puede haber cambios? ¿En qué sentido y cómo los haría? Bueno, yo no quiero calificar, no sé si sea la personalidad imponente, en todo caso, esa es la percepción personal que cada uno pueda tener. El compañero Alan García tiene su mérito, su carisma, su oratoria, pero más allá de ello, un estadista, y eso nos lo enseñó el mismo Víctor Raúl desde nuestros años de adolescente, tiene que tener determinadas condiciones, ¿no? Sobre todo, en este caso, proyectar credibilidad, proyectar confianza, ser previsible. Entonces, sería una relación de un partido sobre la base del mandato de nuestra militancia que se mantuviera con flexibilidad, pero sí ciñéndonos a lo que ofrecimos en la campaña electoral. En el tema de los TLCs, en el tema del modelo económico, en el tema de la reforma tributaria, en el tema de los impuestos a las soberanancias, las mismas políticas públicas, y aquí hay un tema que quisiera yo rescatar, señorita Mabel, yo planteo propositivamente que el APRA se reencuentre con el concepto central, básico, fundamental, de los derechos humanos. Yo sostengo, aunque algunos digan qué está diciendo este señor, o algunos se rajan vestiduras, que el APRA es el partido, o es el partido de los derechos humanos, por varias razones, que las voy a tratar mañana en el local de nuestro partido, y un poco ya más con mis compañeros y la militancia, pero fundamentalmente hay un tema de planteamiento, de reencuentro del APRA con los derechos humanos, con las políticas públicas, que supone a su vez el reencuentro con los grupos disímiles en este país multietnico, plurietnico, pluricultural, que es el Perú. Y entonces yo sostengo que, por ejemplo, la crisis de Bagua, que nunca debió ocurrir, se produjo precisamente por este distanciamiento de quienes conducen el partido, porque en este caso hay una grave responsabilidad de la actual dirigencia, comenzando por Mauricio Mulder, que debieron decir en su momento, incluyendo al mismo Jorge del Castillo, Javier Velázquez Quesquén, o Marquez Sá, debieron decirle al presidente de la República, mire compañero García, esto de Bagua, aquí prevalece el convenio 169, hay que consultarles a los grupos, a Guayuns, a los grupos étnicos, porque así lo manda el convenio que prevalece sobre cualquier otro norma de derecho interno, pero además porque eso es lo democrático, porque eso es lo más sensato, sin embargo no ocurrió. Entonces aquí hay temas de fondo, delicados, sensibles, que son los que vengo a compartir con mis compañeros aquí en Arequipa. Eso quiere decir que los apristas en general no son los que están gobernando, ¿cuánto está gobernando el partido y cuánto los elegidos por el presidente? Bueno, yo digo que el APRA, primero está el partido como estructura, yo digo que importante medida ya está en el Consejo de Ministros, hay tres o cuatro apristas con carnet, cumpliendo con el requisito de tener el carnet, llegados unos en los 90, lo demás no son apristas, esto no significa mérito ni de mérito, entonces el punto de vista del manejo mismo del Estado por decisión del mismo presidente de la República, Alan García, es un gabinete predominantemente no aprista, y en algunos aspectos integrado por personas antiapristas, que fueron además acérrimos enemigos del partido, y el mismo presidente Alan García como Rafael Rey, ministro de Defensa, en su momento ante los Flores Araos, el mismo señor Carranza, y ahora la señora Mercedes Araos en Economía, con una actitud y una ideología muy distinta y muy distante.